Bueno, muy buenas tardes a todos. Queremos comentar con ustedes que hemos hecho una negociación parlamentaria. Como comentamos el día de ayer, teníamos mucho interés en sostener un debate sobre el caso de Humberto Moreira. El tiempo y el formato no nos va a permitir que la senadora Silvia Garzazúva exponer el punto de acuerdo a nombre de senadores y diputados federales del PAN. Y lo que queremos hacer es compartir con ustedes a detalle todo lo que contempla el punto de acuerdo, del cual será turnado directo a la primera comisión y podrá ya merecer dictamen y aprobación la próxima semana. Yo cedería en este tenor el uso de la palabra, en primer término, a la senadora Silvia Garzá, senadora por Coahuila. Gracias, colega. Muy buen día tengan todos ustedes. Esto de lo que está sucediendo y que es nota nacional de la detención del exgobernador Humberto Moreira, es solamente en la punta del iceberg. Hay muchas cosas que nosotros necesitamos pedir a las autoridades sean investigadas. Así que de esta forma preguntamos. Muchas cosas me llaman la atención. Hay muchos involucrados. Según las autoridades de Estados Unidos, hay 13 personas involucradas en lavado de más de 3 mil millones de pesos. Pero lo más importante, ¿dónde quedó Vicente Chárez? De cargar el maletín del exgobernador Humberto Moreira, pasó a ser un exitoso empresario de medios, donde se compraron radiodifusoras en Saltillo, en Piedras Negras, en Monclova y también un canal de televisión. ¿Dónde quedó el exdirigente estatal Samuel Rodríguez? Que de ser un colaborador cercano de Humberto Moreira, también pasó a ser un exitoso empresario, dueño de medios de comunicación con múltiples radiodifusoras en San Pedro, en Torreón, en Saltillo, en Monclova y en Piedras Negras. Esta es la punta del iceberg. Compañeros y compañeras de medios de comunicación, Una cosa gravísima es de que el abogado que está defendiendo a Humberto Moreira en Estados Unidos es el mismo abogado que defendió al narcotraficante comúnmente conocido como la Barbie. Esto quiere decir que Humberto Moreira busca abogados que defienden pillos de ligas mayores. Seguramente el lobo se enseñó a aullar en la manada. Así que es importante que ustedes conozcan qué es lo que nosotros los coahuilenses, con el aval de los grupos parlamentarios, tanto de Cámara de Diputados como de Senadores, queremos y es justicia para los coahuilenses. Se empeñaron generaciones a pagar esta deuda. De los 36 mil millones de pesos de esta deuda, hemos abonado en cuatro años casi 16 mil millones. ¿Pero qué creen ustedes? Seguimos debiendo 34 mil millones de pesos. Y esto no puede ser. Así que estamos solicitando que a través de este punto de acuerdo y que también ha tenido una participación muy importante mi compañero senador Luis Fernando Salazar, se nombre un fiscal especial. Si bien no se ha podido nombrar el fiscal anticorrupción, que esto no sea pretexto de que la PGR inicie de forma inmediata la investigación en esto. Además, también solicitamos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Bancaria Nacional Bancaria y de Valores, a la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Hacienda, que rastreen cada peso de la deuda de los coahuilenses y que fiscalicen sus cuentas bancarias de todos los involucrados en el atraco más grande de la historia de Coahuila que hemos sufrido. Los otros dos puntos van a tener la oportunidad, mis compañeros senador Javier Lozano y el diputado Juan Pablo, de también comunicarlo a ustedes. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Pues estrictamente desde el punto de vista jurídico, el Grupo Parlamentario del PAN, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, cree viable extraditar a Humberto Moreira para que enfrente la justicia en México, responda ante los coahuilenses y responda ante los mexicanos. Tanto la ley de extradición como los convenios de extradición firmados con Estados Unidos y con España prevén la cooperación jurídica internacional. Si las autoridades de Estados Unidos y las autoridades españolas tienen ya acreditado un delito y la probable responsabilidad de Humberto Moreira, sin violar la presunción de inocencia, pedimos que la PGR solicite la información que acredita ese delito y entonces consigna a Humberto Moreira aquí en México y enfrenta a la justicia aquí solicitando su inmediata extradición. Está siendo acusado de desvío de fondos públicos y de lavado de dinero apenas por cuatro millones de pesos, cuando aquí endeudó a un Estado por 36 mil millones de pesos. Los mismos tratados de extradición y la misma ley de extradición dispone que cuando un delincuente, un procesado, es juzgado en otro país, ya no puede ser juzgado por el mismo delito en México y sería lamentable que sea juzgado y castigado por lavar cuatro millones de pesos y no responda por los 36 mil millones de pesos que tanto daño hicieron al erario. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Miren, de la mano con lo que acaba de comentar el diputado Piña, debemos también emprender todas las acciones legales procedentes para la extinción de dominio de los activos del patrimonio, mal habido, que pues derivó de este endeudamiento excesivo que hoy el periódico Reforma precisamente hace los números, hace las cuentas, y lo que decía la senadora Silvia Garza, lo que decía el senador Luis Fernando Salazar hace un par de días, endeudaron, tomaron el gobierno con Humberto Moreira con una deuda de 323 millones de pesos. Cuando él sale, la deuda era de 36 mil 509 millones de pesos y habiendo pagado ya 17 mil millones de pesos solamente por intereses, comisiones, por el servicio de la deuda, con la deuda adicional que contrajo su hermano Rubén en esta suerte de monarquía dinástica que tienen en Coahuila. Hoy la deuda en Coahuila es de 37 mil 200 millones de pesos. Lejos de haberse reducido, ha crecido el monto del endeudamiento. Y lo más grave, y por eso pedimos la extinción de dominio de todo el patrimonio de estos bandidos, porque ese dinero no fue a dar a bienes y servicios públicos de Coahuila. Ese dinero fue a dar o a campañas políticas y o a las cuentas personales de estos pillos. Por eso es que lo que tenemos que hacer, como Estado mexicano, y a la verdad el Estado mexicano son todas las instituciones del mismo, y por eso sí hablamos de la Procuraduría General de la República, pero también de la Unidad y de la Agencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, es para cooperar con las instancias internacionales, señaladamente con Estados Unidos y con España, para que también ellos, con base en los tratados de extradición que tenemos celebrados, procedan a darnos los elementos para consignar aquí, aquí en México, donde tiene que pagar por todo lo que hizo Humberto Moreira y que no se le acuse y que solamente se le sentencie y se le castigue por ridículos 200 mil euros que son por los que en este momento está siendo consignado y procesado en España. Que vayamos, que desempolven los expedientes de la Procuraduría General de la República, porque esto se presentó desde agosto del año 2011 y les doy un dato muy concreto, era el Secretario de Hacienda Ernesto Correro y el Procurador Fiscal de la Federación, el hoy Ministro de la Suprema Corte de Justicia, Javier Lainez. Ellos presentaron en tiempo y forma las denuncias, la Procuraduría General de la República consiguió el caso y resulta que esto dio solamente, alcanzó solamente al tesorero del Estado, Javier Villarreal. Seguramente él se encargó de toda esta ingeniería de ordenar la falsificación de documentos oficiales hasta el periódico oficial para efectos de hablar de una aprobación de la deuda cuando esto fue toda una maquinaria perfectamente aceitada, diseñada, operada, vigilada por Humberto Moreira. Entonces aquí lo que estamos pidiendo, en este punto de acuerdo que es muy serio y que más allá de lo que se discuta aquí, adentro en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, es que dejemos de hacer el ridículo internacional, que somos el asmerreír a nivel internacional, que presumimos mucho la reaprensión de alguien que nunca se debió de haber escapado de prisión como es el Chapo y que hasta cursimente cantan el himno nacional por esa aprensión y que ahora a uno que endeudó por 36 mil 500 millones de pesos a Coahuila, que hoy, si no me equivoco senadora, cada coahuilense debe 12 mil 500 pesos con el solo 8 de nacer. En Coahuila, por esa deuda, ya cada coahuilense debe 12 mil 500 pesos y no hay cómo pagarlo ni cuándo pagarlo. Entonces, pedimos y concuyo, que reactive las denuncias, la persecución desde el punto de vista penal la Procuraduría General de la República, que hagamos toda la cooperación y el uso de los instrumentos internacionales, señaladamente también los convenios, los tratados de extradición con España para efectos de que este angelito venga a pagar sus cuentas aquí en México y que procedamos a la extinción de dominio de todo este patrimonio y que ese dinero se le devuelva a los coahuilenses y que sirva para los bienes y servicios públicos para que puedan vivir mejor. Muchas gracias, estamos a sus órdenes. Gracias, señor. La primera pregunta es de Alfredo Flores de News México. Adelante, por favor. Gracias. Buenos días, senadora, senador, diputados, buenos días. Pues no nada más es Moreira. Si uno ve la lista de todo, en todo el país, pues nada más para recordar Murat, Duarte de Ochoa ahí en Veracruz, Fidel Herrera, Borja ahora, se me olvidó el nombre del Gober Precioso en Puebla, pero Mario Marín, perdón, es que… Y bueno, incluso esta sindicalista es famosa y tienen ahí uno de ustedes, a Romero de Champs. Entonces la pregunta es, son muchísimos, los tienen que agarrar en otros países, además no nada más es esos euros, estaba viendo la nota en España que son… tienen dinero guardado en Bermudas y en otros paraísos fiscales, 200 millones de euros es lo que estaban manejando. Parece que también el gobierno de Estados Unidos lo está buscando para quedarse con el dinero, porque esa es al final de cuentas la finalidad, decomisar esos dineros mal habidos por lavado de dinero, pues la justicia americana. ¿Ustedes creen que si lo traen aquí a México va a haber esa justicia? ¿Creen que como está ahorita, como vimos, la Secretaría de Corrupción esta de… se me olvida el nombre de esta Secretaría de Virgilio, de la Función Pública, ¿Ustedes creen que ellos van a hacer algo a la PGR con Arely? Esa sería una primera pregunta y una segunda y última es, pues qué va a pasar con los demás, con todos los que mencioné, todos siguen la impunidad, somos famosos a nivel mundial por toda la impunidad, no nada más son los 43, no estamos viendo ahorita a alguien más. Gracias. Bueno, si me permiten mis compañeros, miren, precisamente la petición que se hace es la creación de una fiscalía especial, no solamente para el caso de Humberto Moreira, aquí queremos ser bien claros, es Humberto Moreira y muchos otros gobernadores o exgobernadores que han sido señalados o denunciados, con más o menos elementos, pero que han sido denunciados por malversación de fondos, por corrupción en una palabra. Lo que queremos es que esta fiscalía se enfoque única y exclusivamente a revisar estos casos, que dañan mucho a la sociedad en las respectivas entidades federativas, pero que en su conjunto nos están poniendo en ridículo nacional e internacional como un país de corruptos. Entonces, aquí no se trata de ser tapadera de nadie, que esta fiscalía especial en la PGR se aboque al caso Moreira y de todos los demás gobernadores o exgobernadores que estén involucrados en casos similares, sean del partido político que sean. Porque igual nos avergüenza uno que nos avergüenza el otro. Si hay elementos que se proceden en consecuencia, lo que no queremos ver tampoco son persecuciones políticas. Eso no se vale para nadie. ¿Por qué estamos pidiendo esta cooperación a nivel internacional? ¿Por qué estos millones que también se encuentran en paraísos fiscales y demás? ¿Por qué queremos esta extinción de dominio? Porque si no actuamos a tiempo y conforme a derecho, ese dinero que se recupere por las autoridades de Estados Unidos y yo de España, se va a quedar en esos países. O sea, el colmo sería que se recupere ese dinero pero que no regrese a México y que se lo quede en los Estados Unidos, España o cualquier otro país que sí sepa aplicar con firmeza la ley y obviamente al solicitar la intervención a la autoridad no estamos incluyendo al implacable fiscal de la Secretaría de la Función Pública Virgilio Andrade. No queremos que esto sea una nueva burla en cuanto a procuración de justicia. Pero sí lo que estamos diciendo. Ah, y otro tema. En general, lo que es... Una de las prioridades, estoy seguro de ambos grupos parlamentarios para el próximo periodo de ordinarias sesiones que inicia el 1 de febrero, es completar el Sistema Nacional Anticorrupción porque lo tenemos ya las grandes bases a nivel constitucional pero mientras no tengamos todo el andamiaje de la legislación secundaria e institucional, este sistema no puede comenzar a operar debidamente. Entonces, una de las grandes prioridades les puedo yo adelantar como Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Senado de la República, sí será atender los temas de seguridad y justicia a mando único y todos los demás que están ya en la agenda. Pero, indiscutiblemente indispensable el Sistema Nacional Anticorrupción en todas sus partes, la parte preventiva y de acompañamiento, la parte administrativa y la parte punitiva. Si no tenemos eso, van a multiplicarse los moreiras y con un régimen político que se protegen unos a otros, esto va a ser el cuento de nunca acabar. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Yo no quiero dejar de decir una cosa de tu pregunta. Tiene dos ventajas que se ha extraditado y enfrente al proceso de México. La primera, aquí tenemos medios jurídicos para defendernos. Si la Procuraduría no hiciera su trabajo y quisiera exculparlo, tenemos instrumentos como el juicio de amparo para atacarlo, para evitar la impunidad calopante. Eso no lo tenemos en España, no lo tenemos en Estados Unidos. Y otra cosa que yo quisiera también decir, yo creo que la imagen del presidente de la República, con el respeto que tenemos por el presidente de la República, no aguanta la exoneración de un caso tan firme como el que han armado las autoridades estadounidenses, después de cómo manejó el fiscal implacable el caso de la clase blanca. No perdamos de vista que Humberto Moreira era presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, cuando Enrique Peña Nieto ya era candidato a la presidencia y tan era una imagen incómoda que fue relevado de esa responsabilidad, ya en alguna medida el presidente tiene muy claro el daño que a su imagen le hace el acompañamiento de Humberto Moreira. No me imagino después de la Casa Blanca una exoneración de autoridades mexicanas de alguien que tiene una causa claramente justificada y acreditada por el gobierno estadounidense. La imagen internacional de México sería todavía peor de lo que hoy día es. Y déjeme ya entrando a ese terreno porque es cierto no nada más pensemos en Moreira en Sergio el Bailador gobernador de Coahuila que endeudó al Estado por 36 mil 509 millones de pesos pensemos en Humberto Moreira en Sergio el Bailador jefe nacional del PRI en el momento que estaban destapando e impulsando la candidatura de Enrique Peña Nieto qué raro primero se deslindó el PRI de él y luego salió el actual jefe nacional Manlio Fabio Beltrón es decir si nos pide ayuda se la vamos a dar es decir prestos a ayudarlo en la defensa jurídica en lugar de abrir un expediente de expulsión del partido como tendría que ser ante la Comisión de Honor y Justicia si es que la hay en el PRI no será no será que tiene el miedo de que cante y que diga todo lo que sabe sobre el destino de ese dinero Humberto Moreira no será que parte de ese dinero se fue a campañas políticas y que él sabe perfectamente cuándo cómo y dónde y a favor de quién por eso es que queremos saber la verdad y tiene toda la razón Federico Doring el país y este gobierno no aguanta un escándalo de esta magnitud ante la exoneración eventual de Humberto Moreira la siguiente pregunta es de Roberto Garduño de la jornada Federico ayer comentabas que le iban a hacer un reclamo comedido al presidente Jesús Zambrano aquí de la cámara pues para exhortarlo para que se incluyera en la orden del día de hoy el tema que ustedes están aquí exponiendo primero que nos expliques por qué no se va a subir a tribuna y después comenta el senador Rosano que entre que los pillos de Coahuila son muchos yo quisiera preguntarle al senador Rosano ya que se incrementó la deuda de 36 mil millones a 47 mil millones hasta la actualidad si también entre esos pillos está Rubén Moreira porque entonces y ya que hablabas de una monarquía bueno si este si prevés que con esto la monarquía continuará gobernando ese estado el estado de la senadora preciso Roberto lo que dijimos es que exhortábamos al presidente de la mesa directiva a que diera la batalla en la reunión previa para garantizar el debate y tenemos que agradecerlo y reconocerlo la nación parlamentaria va a permitir el debate la declaratoria de constitucionalidad del decreto de la forma política del DEFA ha consumido más tiempo del que se avizoraba y por eso el punto acuerdo no será presentado sin el turno directamente pero para el diputado San Fernando lo que tenemos es un agradecimiento porque también el PRD inscribió en la agenda política el mismo tema que había a instancias de nosotros ayer en la mañana inscrito a Acción Nacional ahora en cuanto a esto miren el dato yo tomo el dato que hoy publica Reforma es que al final del sexenio de Moreira de Humberto eran 36.509.6 millones de pesos y en el gobierno de Rubén su hermano y según el último reporte de Hacienda al Congreso de parte de Coahuila tuvo un nuevo incremento de deuda que hoy rebasa los 37.200 millones de pesos es decir es un 6.8% mayor al cierre del 2014 pero la tragedia es que se han destinado más de 17.000 millones de pesos al servicio de esa deuda y hoy con la nueva contratación de deuda del hermano del sucesor en esta línea dinástica o monárquica es de 37.200 millones de pesos por más dinero que le están metiendo a pagar esa deuda esta sigue creciendo es una auténtica tragedia ahora ¿qué es lo que nosotros hemos pedido? anterior lo pedimos en el Senado de la República recordemos que Humberto Moreira Rubén Moreira era el subsecretario de gobierno en la administración de Humberto Moreira y el gobernador tenía a su hermano como subsecretario de gobierno y lo voy a decir porque me consta yo estaba ahí en uno de los informes que me mandó el señor presidente Calderón en su representación uno de los informes de este cínico cuando dice hay quien me reclama hay quien me reclama que por qué dejé a Humberto Moreira como subsecretario de gobierno en mi administración resulta que cuando yo llego como gobernador dice Humberto Moreira ahí estaba y ni modo que lo removiera porque si iba a enojar conmigo mi mamá me iba a reclamar que como estaba yo quitando de su trabajo a mi hermano les juro bueno busquenlo ustedes ahí en uno de esos informes de la que fue en el 2008 cuando dijo esta grasejada y dejó a su hermano como subsecretario de gobierno y luego la perfiló para ser su sucesor en esta línea lo que estamos pidiendo nosotros porque es un evidente conflicto de intereses es que pida licencia como gobernador Rubén Moreira para facilitar las indagatorias las investigaciones para que se pueda recuperar lo más que se pueda del dinero que se esfumó de estos 36.500 millones de deuda y que con eso se pueda hacer justicia eso es lo que estamos pidiendo no más no menos la siguiente pregunta es de Rolando Herrera perdón nada más una parte de tu pregunta es mira del tamaño y la gravedad que es claro que tiene que solicitar pedir licencia para separarse del cargo subsecretario de gobierno Rubén Moreira el árbitro el árbitro el licenciado Homero Ramos Gloria que era el titular del YPEC en ese tiempo que validó la elección de Humberto Moreira seis meses después lo hace secretario de gobierno y hoy es el procurador de la de la Procuraduría General de Justicia del Estado así es la gravedad el hoy secretario de gobierno el profesor Víctor Zamora como si fuera Ministerio Público lo entrevistan y dicen él tenía que comer vestir y calzar o sea es dinero bueno por favor todo no se mueve nada sino una orden del gobernador y no de ahorita de este sexenio también del otro así es que sí tiene que separarse del cargo Gracias Senadora la siguiente pregunta es de Rolando Herrera de Reforma ¿Qué tal? Buenas tardes Senadora le pregunto si estas dos empresas que se han dado a conocer en España que hicieron los depósitos a Humberto Moreira en ese país están vinculadas o tienen alguna relación con las empresas que usted mencionó al inicio de su intervención y si estas empresas tienen una actividad pública conocida en el Estado es decir que son empresas que efectivamente se dedican a lo que se anunció la defensa de Humberto Moreira en España Pues mira como me enteré que existían hasta el momento de que se dio a conocer a través de tu periódico públicamente esta nota y que una de ellas está en un lavado de coches pero el asunto es de que hay una investigación en Estados Unidos donde los hermanos uno es Rolando González y el otro es Casimiro González Treviño pues van a tener mucho que explicar uno ya ya está confeso falta el otro mucho que aplicar y hay que buscar los contratos a todas las empresas por eso comento de todas las instituciones de rastrear los contratos y a dónde fue a parar cada uno de los pesos de esta mega deuda La última pregunta perdón la penúltima pregunta Si entiendo bien la pregunta es una diferencia sustancial aquí no estamos hablando de que son empresas donde quien está señalado es el Arturo Hinojosa de un grupo IGA coahuilense es una diferencia diametral entre cómo se está operando en Coahuila y cómo se opera en otros gobiernos Adriana Hernández de 7x24 Buenas tardes retomando un poco la pregunta de Garduño entonces ustedes pedirían también que de alguna manera se comenzara a investigar al gobernador de Coahuila Rubén Moreira para así ya cerrar el círculo en este sentido Bueno miren son es que son dos consideraciones una que tiene que ver con la intervención de todas las instancias de revisión en cuanto a cuenta pública se refiere porque si hay un endeudamiento es un tema de ingreso-gasto ¿si? ¿cómo fue que se contrajo la deuda entonces de Humberto Moreira y en la actualidad de Rubén Moreira y cuál es el destino de esos recursos si son es un destino lícito y aplicado a proyectos obras públicas servicios públicos aprobados que ahí están que pueden ser verificados etcétera o bien si hubo un desvío de ese dinero y si hubo un desvío de ese dinero hay que tratar de recuperar ese dinero y bueno ya tendremos que saber cuál es la responsabilidad de cada servidor público no podemos nosotros anticiparnos a decir que Rubén Moreira tuvo tal o cual participación en esta nueva contratación de deuda y en el destino de esos recursos lo que sí es cierto es que es un evidente conflicto de intereses el que el mandatario en turno sea hermano del gobernador anterior que contrajo esa deuda de 36 mil 500 millones de pesos y que no solamente es un hermano que estaba distante de estas acciones era un hermano que estaba actuante como funcionario de ese mismo gobierno era un área crítica como la subsecretaría de gobernación local entonces puede haber una cierta hasta corresponsabilidad porque el periódico oficial y todo lo que esto implica pues también dependía de esa área suya a cargo del propio Rubén Moreira entonces él sí tiene que facilitar las investigaciones así nos a un lado es lo que tendría que ocurrir no quedarse sentado y decir yo no tengo nada que ver tienes que ver por dos razones primero por sangre porque estás defendiendo naturalmente a tu hermano lo cual es perfectamente explicable pero segundo porque tú eres servidor público en ese gobierno en un área crítica cuando se contrajo esta deuda y que insisto se esfumó miren perdónenme el comercial pero soy del Estado de Puebla y lo que les puedo decir es que la ANA que ingresa la ANA que se ve reflejada en proyectos en obras servicios públicos en cosas buenas para la gente no puede ser que 36 mil 500 millones de pesos es el Estado más endeudado no han explicado dónde fue a haber ese dinero y que hoy están paga y paga con participaciones federales el servicio de la deuda y la deuda no baje sino que va creciendo eso es lo que estamos pidiendo desde Néstor Jiménez buenas tardes a reserva de que se realiza la investigación que ustedes están pidiendo ¿tienen algún estimado de esos 36 mil millones que en teoría ya se debieron haber ejecutado cuánto se reflejó en obra pública por lo menos un estimado ustedes tienen algún indicio y también aprovechando quisiera preguntarle su opinión acerca de una información relacionada con los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos resulta que pues este grupo de expertos pues están ganando mensualmente 136 mil pesos algunos han criticado que pues no se ha reflejado en la cantidad de informes o de investigación que se requeriría ¿qué opinan de este salario es muy alto sobre todo porque supera al de gobernadores al de diputados federales diputados locales gracias gracias Néstor sabemos porque así ha sido declarado por testigos confesos en la corte de distrito de San Antonio Texas en concreto el ex tesorero y un empresario que dinero público del gobierno de Coahuila era enviado a cuentas privadas en Estados Unidos eso ya no está a discusión eso es ya algo que legalmente tiene certeza jurídica y por ese motivo es que en Estados Unidos ya hay digamos un proceso legal incoado del cual le advierten a las autoridades españolas están saliendo fondos a las cuentas del ex gobernador Humberto Moreira entonces el delito está acreditado lo que nosotros estamos exigiendo es que la autoridad mexicana no sea pasiva no sea omisa y se quede viendo como otras autoridades sin parte de justicia y peor aún como decía el senador Lozano se vayan a quedar con el dinero producto de esos delitos entonces necesitamos que las autoridades mexicanas apliquen la ley si no pueden acreditar el delito aquí en México porque no cuenten con los elementos otras autoridades ya lo hicieron y el artículo cuarto del código penal establece que cuando hay un delito cometido por un mexicano en el extranjero la PGR puede también consignar ese delito en México para concluir porque la agenda no quiero dejar de responder tu última pregunta ciertamente son percepciones muy altas pero me parece que hay que verlas a la luz de dos consideraciones el tamaño del dolor de las familias con los hijos que no aparecen y habría que ver si es demasiado dinero comparado con el presupuesto de la PGR si ellos dan mejores resultados que la PGR es un dinero mejor invertido que el dinero público donde no está dando resultados muy buenas tardes a todos muchas gracias compañeros